Todos aquí de Zalse comentando de buen rollo Y estamos aquí en el segundo capítulo de Skyblocks Y como en el capítulo anterior, la ley es cierra el primero y ya morí Pues he arreglado un poquito esto Como he podido, he estado picando piedras fuera de cámara Porque es muy aburrido, muy aburrido, muy aburrido Y lo que vamos a hacer hoy es ampliar un poco esto Intentar coger toda la tierra A ver si no muero y no pierdo 64 piedras porque me dolería mucho Vamos a empezar por aquí No quiero expandir mucho para que no me aparezcan Monstruos tampoco Porque es que me destrozan ahora mismo A ver si quiero celar voy a poder coger madera El hueso que tengo en el baú no lo quiero gastar todavía Cuando haga el spawn de monstruos pues Ya podré tener polvo de hueso Y a lo tonto ya hemos conseguido dos de los objetivos Pudiera conseguir más de 40 bloques de piedra Y ya como me lleve allí como un condenado picando Ahí Y tengo 4 stats de 64 Entonces ya ese objetivo está cumplido Ya hemos conseguido más de 40 Yo de todas formas voy a hacer un cofre de los objetivos Y ahí iré metiendo Todo lo que piden He generado de cobblestone también lo he hecho Que es el de piedra Era otro objetivo Y a ver si no lo he liado mucho más Porque es que se me va la serie de las manos Se me va Se me va Ya he gastado 64 Dios mío Me gasto miedo Me da miedo Es que no quiero que me caiga lavar la camisadilla La lava es aquí La lava es aquí Hostia Hostia La que acaba de liar Por poco Campeón Nos vemos la otra vez en el suelo ¿Qué me ha pasado? Dios mío Es que yo la lío Es que la tengo que liar Quédate ahí Voy a coger un pico Tengo miedo Quédate 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 Que acá hay agua No Ay Ampliando poco a poco Es que no quiero ampliar mucho Es que como me salga Monstruos aquí arriba La hemos liado Paredísimo El árbol no crece Ay Dios mío Ay Echa amargadito Tiene cara de amargado Mi padrino Don Corleone Vale Vale Puedo ir Aquí está el agua Yes Quiero hacer El agua infinita Aquí Aquí Es un pegote Pero es que ahora mismo Cubo Es infinita Me tengo que quemar con la lava Verás Aquí Ya en verdad Ya en verdad Me debo aquí La reina Qué rápido he ido yo ahí Yo soy muy solo Perfecto Estoy hoy espesito Hoy estoy espesito Es que no sé cómo hacerlo Lo que me caigo Verás 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 La que tengo que liar Uff No te caigo Vale Vale Ay Dios mío Ya casi Voy a saltar En el cofre Ahora mismo La arena Porque es que la voy a perder Y pues yo me conozco Vale Esto que hace aquí Fuera Fuera Uff Ahora aquí que hay Aquí nada Uff Ay espérate Es que Es que tengo mucho miedo Si pierdo Si pierdo En realidad Me da igual No quiero perder A nada Después No quiero No quiero Ahí. ¿Cómo hago así? Bueno, espérate, voy a coger la lava, la dejo que, ufff, ahora está hecho muy oscuro, sin la lava, ufff, espérate, voy a poner mejor esto, vale. Dejo esto, dejo esto, vale, yo puedo coger todo esto, sin miedo, bueno, antes también podía cogerlo, pero nada de miedo. De todas formas voy a dejar el cofre ahí porque quiero que, es que en verdad eso la plataforma es demasiado cerca, pero bueno, no da igual. ¿Me caeré? ¿Me caeré? Yo creo que sí, todavía me tengo que caer. Vale. 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 No me fío de mí Uff, lo ve Es que no me fío de mí Es que la lío Adiós No te caiga No te caiga Mira, este estaba cubierto Uff Voy a ir tapando ¿Dónde caiga? No te caiga Aquí ¿Dónde caiga? Vale Vaya Que listo soy Soy un prodigio Vale Por fin Ay, Dios mío El árbol ha crecido El árbol, verá tú El árbol va a crecer Pues Yo quería Este bloque Que como no se puede partir Yo quería usarlo como escalera Me mola, tío Voy a dejar la arena La tierra Ya sabéis Fuera de cámara Lo que me voy a dedicar Es a picar piedra Como un condenado Que por cierto Voy a hacer generado Por aquí Vámoslo Aquí Vale Aquí 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 Perfecto No La tapo Esto Ahí Ahí Estas dos Tres Me la llevo Vale Me gusta Y esta también Me gusta Me gusta Y El árbol No crece Como no crezca El árbol Es un liado También Necesito Me entera Voy a expandir Un poquito Más Crece Por favor Crece Crece Tu sabes que yo nunca te pido mucho Solo te pido Que crezca Por favor Voy a expandir hasta aquí ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no crece? Voy a plantar otro también Otro 64 de piedra Que bien Que bien Champion Cuando esté muerto De hambre Yo creo que me voy a suicidar Dejo todo en el cofre Y me he suicido Creo que Todos lo haríamos Aquí Yo creo que esto es demasiado grande Me van a aparecer monstruos Lo sé Lo sé Tú lo sabes Yo lo sé Vale Uff Voy a hacer generador Aquí Y ya dejamos aquí El Episodio de hoy Hasta luego Abajo de las uno Me mola Aquí Tiene que tener dos alturas Sí 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 La que voy a liar ¿Qué dice? Ya que ha echado 64 de piedra Ay Dios mío Aquí Yo tengo que hacer un truño grande de piedra Y yo después desde arriba hago generador Pero no me pidáis que en mi cabeza Ponga los cubos perfectos El número de cubos No Yo tengo que hacer un peludo grande De piedra Y después ir tallándola hasta hacer enero Yo estoy así Ahí está Y me sobró un montón Yo lo sé Pero Esto parece que es algo Esto es muy bruto Aquí Bien Aquí Uno Y dos Esto es sobra 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 Si arregue Sabe un generador Mejor que este Es que yo Es que ese es este Pero Creo que hay algunos Que son más Efectivos Vale Este era la única Que no podía quitar La estoy liando La estoy liando Ahí Yo lo dejo así Mousaso Uf Espérate Pone aquí Ahora va Y ahora Water Dime que si Dime que si No Por favor Ay Funciona Pues bueno Chavales Yo me quedo ya aquí Picando piedra Y hasta el siguiente capítulo Que Intentaremos seguir cumpliendo los objetivos Y portarse bien Y siempre buen rollo Chao Nos vemos Adiós Ann